Salud, porque ya no se te ve tan mal Porque tu vida tiene vida una vez más Aunque tú y yo sabemos bien Que no habrá nadie más como ella Salud, porque ya su calor se fue Porque no está y nunca volverá Será mejor echar a andar al fin Que queda ya, si no brindar por lo que pudo ser Salud, por las cosas buenas que dejó El renunciar a todo por esa ilusión Y jamás podremos entender Que es lo que marchitó su corazón Salud, porque de su calor se fue Porque no está y nunca volverá Será mejor echar a andar al fin Que queda ya, si no brindar color Lo que pudo ser Y aunque sientas que no hay luces Que tal vez no habrá mañana Junta a tu mejor ropa que busca un nuevo sol Su luz, porque ya su calor se fue Su luz, porque ya su calor se fue Porque no está y nunca volverá Será mejor echar a andar al fin Que queda ya, si no brindar por lo que pudo ser Lo que pudo ser Lo que pudo ser Lo que pudo ser